¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet. Bienvenidos al nuevo vídeo porque hoy tenemos que hacer un mix de NBA. ¡Comenzamos! Y estamos aquí Pablo en el primer vídeo oficial de la temporada NBA. Por fin ha comenzado la NBA y pues bueno, como ya llevamos una semanita o seis días, cinco días de competición, pues habrá que empezar a comentar las cositas, que hay bastantes cosas interesantes. Primer episodio de Mix NBA. ¿Qué opina la gente de este nombre? A mí me ha gustado. Me lo acaba de decir Carlos, la verdad, antes de grabar. Porque Carlos es mix de NBA o mix de NBA. A mí me gusta más mix de NBA. Mix de NBA, mix de NBA. Vamos a contextualizarle un poco a la gente lo que vamos a hacer en esta serie. Esta serie lo que va a consistir es que vamos a elegir cinco, seis, siete temas en función de lo que haya ocurrido durante esta semana. No es un número fijo. Los que más nos apetezca hablar, los que más nos parezcan relevantes. Y vamos aquí pues a comentarlos como si estuviesen, si fuesen dos colegas en una cafetería, que al final es lo que es el show del básquet. Bueno, cafetería, cervecería, lo que quieras. Cafetería, cervecería. Tú eres más de cervecería, Pablo. Sí, y tú también. El día que no te vea con una jarra en la mano, Pablo, el día que no te vea con una jarra en la mano. Pero bueno, en eso va a consistir este mix de NBA. Así que nada, vamos si quieres, Carlos, a empezar con el primer tema de este vídeo. Bueno, pero primero habrá que decir de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, claro. Ah, vale, 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 vale. Menú del día. Menú del día, ¿no? Un menucito del día, ¿no? Tenemos por aquí el mix de NBA porque tenemos... Dentro gráfico. Dentro gráfico, no, magia. El nivel MVP de Damian Lillard. Vaya inicio de Damian Lillard. Sí, señor. Y Portland que va 4-0, ¿no? Increíble. Luego vamos a hablar de los chavales de Mathurin y de Banchero que han empezado muy bien. Así nada. Luego, Donovan Mitchell, Pablo, que está jugando como en casa. Increíble el inicio de Donovan Mitchell. Luego, Pablo, como hay gente que empieza bien, hay gente que empieza mal también, ¿no? Como los Sixers que han hecho un bastante mal inicio. Luego, hay gente que empieza mal y hay gente que empieza muy mal, como los Ángeles Lakers, ¿no? Pochorro absoluto en Hollywood. Y luego los Grizzlies, ¿no? Moran Sexo, Desmond Padre y el bueno de Santi Aldama, ¿eh, Pablo? Es que han pasado bastantes cositas que hay que comentar. Y bueno, podemos empezar con Portland haciendo honor a mi camiseta de Carmelo Anthony, ¿eh? Poco se habla de la camiseta de Carmelo, Anthony. Vaya titulares, ¿eh? Moran Sexo, Desmond Padre y el bueno de Santi. Parece una comedia espectacular, ¿eh? Parece resacón en Las Vegas, ¿eh? Sí, o el típico chiste, ¿no? Del español y por ahí, ¿no? Ah, bueno, sí, sí. Sí, sí, es verdad, es verdad. Va un español, un alemán, sí, sí, sí. Bueno, vamos con Lillard. Sí, sí, Lillard y Portland. ¿Quieres empezar tú un poquito a comentar qué opinas de este inicio de temporada? Porque a mí personalmente me ha sorprendido mucho. Sí, a mí me ha sorprendido, ¿no? Porque Portland es un equipo que se esperaba que podía estar un poquito en la conversación por, bueno, los play-offs, ¿no? Por estar ahí en la zona del play-in. Y de momento él ha empezado muy bien, ¿no? Con Damián Lillard, vaya pedazo de inicio. 33 puntos por partido, se dice pronto. Y 4-0. Es que, ¿qué equipos empiezan 4-0? Pues únicamente Portland de momento, ¿no? Victorias contra Sacramento, bueno. Luego contra los Suns, Lakers y Nuggets. O sea, equipos de alto estándar en la NBA, ¿no? Y un inicio bastante fresco, pero de todo el equipo, ¿no? Porque Lidl ha estado muy bien, ha empezado muy bien en Fernie Simons. Ha empezado Vingera, mi grande. Ojo, el fichaje de grande, muy desapercibido puede pasar. Y luego también me gustan nombres como Josh Harte. Pablo, increíble. Pues sí, la verdad que Portland ha empezado muy bien, Carlos. Y es cierto que es un equipo al que, en nuestras predicciones y, digamos, la gente con la que he hablado, es un equipo al que nadie descartaba para estar en play y, bueno, si daba la sorpresa en playoff, pero ni mucho menos se esperaba a nadie que empezase en 4-0. Sobre todo porque han ganado a rivales de entidad, como has dicho. Pero sobre todo también porque han ganado partidos igualados. A Sacramento no le ganaron fácil, a Phoenix le ganaron en la prórroga y a los Lakers le ganaron con una canasta de Jeremy Grant a falta de 3 segundos. O sea, es decir, partidos igualados. Hoy sí que es cierto que a Denver Nuggets le han ganado con cierta comodidad, que Lidl ha vuelto a salirse y que Portland ha demostrado ya, además de saber ganar partidos con finales igualados, demuestra también ganar partidos con contundencia. Y creo que la gerencia de Portland Trailblazers lo ha hecho muy bien porque la verdad que la temporada pasada fue un pelín decepcionante a nivel resultados porque se lesionó Lillard y el equipo fue para abajo, pero el trabajo de Chance y Billups con jóvenes como Anferny Simons fue muy bueno y gran parte de ese contratazo que ha firmado Simons se lo debe a Billups, ¿no? Porque la verdad que le dio muchísima confianza y lo está demostrando, le está, digamos, devolviendo esa confianza al entrenador que yo creo que acertó la gerencia de los Blazers manteniendo al bueno de Billups en, digamos, como head coach porque está dando ahora resultados y está demostrando ser una persona muy válida para este puesto. Poco más, Lillard, quiero pedir perdón, Carlos, es algo que tenía ya pensado, quiero pedir perdón públicamente. Si alguien que está viendo este vídeo y vio, supongo que habrá varias personas, y vio nuestro vídeo, no sé si fue el de predicciones, yo dije que podíamos ver una versión jardiniana de Lillard este año o al menos al principio en el sentido de que no sería tan agresivo a nivel anotador, sería más distribuidor, un poquito por haber estado un año con todo el tema de la lesión, físicamente no volver especialmente bien, bueno, pues en tono el mea culpa, pido perdón al bueno de Damián y, bueno, es de sabios rectificar. Exacto, Pablo. Y Jiménez dice que los niños ya no se llaman Damián, a ver si van a volver a llamarse Damián, ¿eh? Porque, cuidado. Hombre, realmente, si una pareja está viendo a los Blazers, ¿no? Y ven a Damián Leilard dicen, hostia, llamar a nuestro hijo Damián tampoco estaría tan mal, ¿no? Como llamarlo a Damián como tu tío Damián, ¿no? El del pueblo, macho. Sí, sí. Lo mismo, lo mismo no es, ¿no? Y por poner la guendita a Portland, simplemente decir que yo creo que este inicio de 4-0 también es gracias a Anferny Simons. Es que al final está viendo que está jugando muy bien, tiene muchísimo talento este tío, o sea, hay veces que entra para adentro y tiene una soltura y un desparpajo increíble y bueno, el nivel de acierto en triples, ayer Pablo, 6 triples en un cuarto, en el tercer cuarto concretamente, increíble. O sea, tremendo el nivel de Anferny Simons. Y con esta ganadora contra Phoenix, o sea, ganadora o forzadora de la prórroga. Forzadora de prórroga, sí. Y eso es, contra Phoenix, o sea, que fantástico. Tremendo. Y ojo, Pablo, si te has fijado en el chaval, Shadon Sharp, vaya muelles tiene este gacho. O sea, a ver, el tío ha empezado más o menos bien, ¿no? 10 puntitos, cosas así, pero lo que se le está viendo es que tiene un nivel físico brutal. O sea, el tema del talento y el talento físico lo tiene. Y además es que se mueve, tío, como muy sobradete. Se le ve con la chispilla del flow. Rollo Tyler Herrof. Sí, son gente, Carlos, que saben que son guapos. Y saben que la gente les está mirando a ver qué hacen con el balón en las manos, pero también les miran aún sin el balón en las manos, ¿no, Carlos? Entonces es gente que tiene que cuidar la apariencia. Y hablando de rookies, Carlos, si no te importa, vamos a pasar ya a dos rookies que están dando mucho que hablar y que yo a uno lo puse como mi rookie del año y tú pusiste al otro. Es decir, estamos bastante acercados en este sentido. Sí, sí, sí. A mí, Pablo, me llamaron loco, ¿eh? Con Benedikt Mathurin a mí la gente me... Te llamé, te llamé, dilo tú. Sí, 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 Pablo, me llamaste así, gurú, que me bajase de la parra y no sé qué. Bueno, sí, 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 ahora venís cuando Benedikt está haciendo un absoluto escándalo de inicio, ¿no? De temporada y la verdad que es una de las cosas más positivas que puede sacar Indiana Payser de este inicio de temporada contando con que Jalibarton ha empezado muy bien y con que Benedikt Mathurin pues está a un nivel muy alto y que la verdad se le está viendo un jugador muy hecho ya desde el principio con unas cualidades físicas muy buenas para jugar a baloncesto y con muchísimo talento para anotar de tres y para anotar en general. Tiene muchísima facilidad, ¿eh? Y luego Paolo, Pablo, que ha empezado muy bien también. Casi nada. Si la gente, bueno, para contextualizar un poco a la gente lo que está haciendo Mathurin, en cuatro partidos, promedia 22,3 puntos, 5,8 rebotes, dos asistencias, 48,4% en tiros de campo y 42,9% en tiros de tres. Metió 19 puntos en su debut en la NBA oficial, luego 26, 27 y esta noche ha metido 17. Entonces, 1-3 de récord, eso es verdad. Pero, bueno, yo creo que Indiana tiene una pareja para esperanzarse, ¿no? Con el tema Halliburton-Benedict Mathurin puede ser una pareja que en un futuro dé mucho que hablar y lleve a los Pacers a una posición, por lo menos, bastante mejor de la que está ahora. Y por decir poco, digamos, de banquero, si te parece, hace cosas que no son propias de un jugador que lleva cuatro partidos en la NBA. El mate que hace en su debut contra los Pistons, en su debut oficial en la NBA, no es normal. Pero no es normal, no porque no consideremos que, o pensásemos, o supusiésemos, perdón, que banquero no tenía las condiciones físicas y la calidad a nivel baloncestística de hacer lo que hizo en ese debut o está haciendo ese mate, por ejemplo. Sino la valentía, el atrevimiento de hacerlo, el saberse que es cojonudo jugando a esto. O sea, saber que es capaz de hacerlo. A veces es mucho más importante creértelo que saber hacerlo y estar capacitado para hacerlo. Yo creo que eso es lo más importante que está demostrando banquero. Que sabe que está en ese equipo, en Orlando Magic, para ser el jefe, para ser el líder, que es el número uno del draft. Y así como otros jugadores, muchas veces, el ser un número uno del draft les puede pesar. A este todo lo contrario. A este le pone, le motiva a ser el número uno del draft y demostrarlo. Sí, sí, que de hecho ha empezado con 22,8 puntos, Pablo, pero todavía tiene margen de mejora puesto que los porcentajes no son buenos. 42% en tiros, que bueno, para ser un 4 que juega bastante desde dentro, son malos porcentajes. Y luego en el tiempo, 18%. 18% y bueno, en el momento en el que mejore los porcentajes, no sé si se puede ir a mayores números, pero a mejores sensaciones. Eso es verdad, porque por ejemplo, Mathurin ha empezado muy bien en el tiro, cosa que Pablo no ha hecho, ¿no? Pero por ejemplo, el año pasado también pasó con Kate Cunningham, que empezó bastante mal a nivel de porcentajes y lo fue rectificando, ¿no? Los rookies siempre, el tema del acierto al principio les cuesta y luego lo van mejorando. Así que vamos a ver por qué hay dos chavales muy interesantes. Luego hay que decir que el resto de rookies han empezado bastante bien, ¿no? El tema de Jaden Aivy, Kegan Murray, el peor quizás es Jabari Smith, ¿no? Me deja frío Jabari de momento, pero bueno, en definitiva los primeros 6-7 rookies del draft, muy bien. Sí, a mí no me convence mucho Jabari Smith de momento, pero bueno. Simplemente banquero va a 0-4, eso es verdad. O sea, en su debut metió 27, luego 20, 21 y 23, pero tampoco le vamos a exigir que haga ganar a su equipo, ¿no? Yo creo que al final eso es un proceso, que al final se le podrá empezar a juzgar si dentro de unos años los Magic siguen sin ganar y banqueros siguen metiendo muchos puntos, pero no hace ganar a su equipo. Pero lo cierto es que todavía un jugador que lleva cuatro partidos en la NBA no se le puede exigir hacer ganar al equipo. Y menos con la plantilla que tiene Orlando, que ya se supone que no va a estar muy arriba este año. Sí, así es. Y Pablo, pasamos a uno de mis jugadores favoritos, que yo creo que ya lo sabes, ¿no? De toda la vida. Donovan Mitchell, que ha empezado muy bien con Cleveland Cavaliers. Ojo, porque se lesionó Darius Garland en ese primer partido, ¿no? Le dieron ahí una leche en el ojo y a partir de ahí se pone a tomar las riendas jugando como si parece Pablo, que lleva toda la vida en Cleveland, como si fuese ya el jugador franquicia desde el primer día. Y nada, ha empezado muy bien, ¿no? 33 puntos por partido, van 2-1 y el otro día tremenda victoria contra Washington Wizards, que además yo me lo enchufé porque no me iba el Suns Clippers. Y te dije, tío, pues me enchufa el Cubs Wizards y al final me terminó saliendo bien porque fue gran partido, ¿no? Y los Cubs además están jugando muy, muy bien. Sí, yo vi el Suns Clippers. A ver, escucha, el League Pass es lamentable, ¿eh? No sé si alguien de aquí que esté viendo el vídeo lo tendrá contratado. Nosotros lo tenemos a medias y la verdad que, escucha, lamentable. O sea, lo de que no se pueda ver el Suns Clippers el otro día en el ordenador, primero tuve que poner en la aplicación en la tele porque no lo podía ver en el ordenador en la página web. Y piensas que la tablet no me deja ver ni los partidos, o sea... Eso es lamentable. Sí, sí. Han hecho una actualización, ¿no? Y se lo han cargado, pero bueno, eso es otro tema a hablar y digamos que ahora no toca. No esté nuestra incumbencia de momento. Eso es, eso es. Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, sí, está jugando con muchísima confianza. Los Cubs parece que van ya para arriba después de perder el primer día, si no me equivoco. Sí que es cierto que se podía esperar que con la baja de Garland por aquel golpe, por la ya conocida baja de Ricky Rubio y compañía, pues bueno, podrían comenzar a sufrir un poquito. Pero no nos olvidemos que este equipo, sin Donovan Mitchell el año pasado, ni Ricky Rubio a la mitad de la temporada y con un Iván Mobley, que ahora sí que está jugando, pero tuvo también muchos problemas físicos y se perdió muchos partidos, ya estuvo a punto de clasificarse a playoff y se metió en play-in y perdió la plaza de playoff en las últimas jornadas. Es decir, que ya era un equipo que competía y ganaba partidos el año pasado, con lo cual, ¿por qué no este año puede estar bastante arriba en la conferencia? Sobre todo viendo cómo han empezado equipos como Brooklyn y Filadelfia, del que ahora hablaremos, que es el siguiente tema al que hablar, que no parece que estén muy bollantes, y no parece que estén ganando partidos a mansalva. Es cierto que estamos todavía en la primera semana de competición y esto puede cambiar mucho, pero ¿por qué no ver a unos Cubs top 3 en el este? No me extrañaría nada, me parece un equipo muy serio, que le pueden venir los problemas, eso sí, en playoff. En playoff le pueden empezar a venir los problemas, pero en temporada regular, con un Mitchell así, pues puede aspirar a todo. Sí, y por terminar con tema Mitchell, simplemente decir que los porcentajes son muy bestias, ¿no? 49% en tiros, es que para un jugador que tira tanto como Mitchell, ¿no? Y de fuera, y de lejos. Sí, sí, y tal cual, y de lejos, es un partido, tiró 33 veces, y me parece que metió la mitad, ¿no? Y en triples, 42% tirando más de 9 por partido, eso es una barbaridad de acierto, y vamos a ver si consigue mantener o acercarse a ese tipo de porcentajes, porque es muy difícil, ¿no? Mantener una cifra así. Pues sí, a mí es un jugador que me gusta mucho, y quería plantearle a la gente un debate, no tiene nada que ver con los Cubs, pero ¿Buker o Mitchell? Es que es un debate que siempre... Lo digo porque he visto mucho de Mitchell estos días, por ver a los Cubs, pero también he visto un par de partidos enteros de Buker, y de verdad que es muy bueno este tío, ¿eh? O sea, de verdad que lo de Devin Buker, cada año, cada día que lo veo, me enamoro más de este jugador. ¿Buker o Mitchell? No sé qué opinarás tú, Carlos, me parece un debate interesante. Y es que, Pablo, ya sabes que suena Mitchell en mi corazón. Yo prefiero a Buker. Yo soy muy de Mitchell, tío, ya lo sabes. Y bueno, Pablo, pues pasamos al mal inicio de los Sixers, ¿no? 1-3 de inicio han perdido contra Boston, contra Milwaukee, contra los Spurs. Ese partido fue como para rematar ya, ¿no? La faena, y luego sí que es verdad que esta noche han ganado a unos todopoderosos indial apaces, ¿no? De momento, Pablo, sí que es destacable el gran nivel de Harden, que parece que ha recuperado la confianza, sobre todo en ataque, ¿no? Se le está viendo muchísimo más agresivo y metiendo bastantes este Bucks, ¿no? Más, pues parecido, más al de Houston que al de los Sixers, ¿no? Incluso al de los Nets. Lo único, Envid bastante irregular en este inicio, ¿no? Sí que hizo un buen partido cuando Harden no rindió contra los San Antonio Spurs. Y el tema, Pablo, de los puntos desde el banqueo de los suplentes. Aquí se ve como Harden lleva 26, Envid lleva otros 26, luego Tobias Harris 15, Maxic 17, pero a partir de los temas de 4 va abajo puntos por partido. O sea, de momento muy mal el tema de la puntuación y creo que es el banquillo que menos mete. Los dos primeros partidos de Harden fueron brillantes, súper incisivo de cara al aro, con los stepbacks. Evidentemente no se puede esperar un Harden de Houston porque es que en Houston no tenían vida al lado, ni tampoco a Maxi ni a Harris, no tenía tanta calidad al lado. Y era mucho más el jefe, digamos, estaba rodeado de tiradores y, bueno, era un perfil de equipo muy diferente en el que giraba todo en torno a él. Pero sí que es cierto que se está viendo un Harden mucho mejor físicamente y con un cambio de mentalidad. Al final la mentalidad es muy importante y digamos que esos dos primeros partidos fueron sencillamente brillantes, pero no hizo ganar a su equipo. Y a Harden sí que es un tío al que se le puede exigir, ¿no? Que tiene que hacer ganar al equipo. Aunque, claro, con los números de Envid, pues sí que es cierto que tampoco se puede, digamos, pedir muchísimo. Porque al final el equipo también depende mucho de su estrella, del jugador franquicia, que para mí es Joel Envid. Fast City es plantar, tuvo Joel Envid en el training camp. Entonces parece que está arrastrando problemas físicos. Pero claro, es que es una continuación ya del año pasado, del anterior, del anterior, del anterior. Los problemas físicos son una constante en la carrera de Envid y los Sixers tienen que contar con ello a la hora de confeccionar una plantilla. Parece que este año lo han hecho, con el fichaje de Montres-Harrele 5 suplente. Porque Envid tiene pinta de que se va a perder muchos partidos. Ya verás, yo tengo esa sensación. Pero claro, si al final no se los pierde Carlos, pagar lo que le pagas a Montres-Harrele, un jugador que además quiere minutos, ya no quiere dinero, quiere minutos, para ser suplente de Envid. Me recuerda un poco a lo de Dramon, que también venía con un cartel quizás no de pivot suplente. Y claro, pones a jugar de pivot suplente y es gente que no está acostumbrada a jugar tan pocos minutos. Estar relegado a ser el suplente de Envid es mucho suplente. O sea, no es ser un suplente normal, es ser un suplente del mejor oro del segundo mejor 5 de la NBA. Por decir poco más, lo de Tobias Harris cada día que pasa es un atraco mayor. Y Tyrese Maxi me parece un jugador muy, muy, muy serio. O sea, me parece un tío que cuidado porque este chico puede dar mucho que hablar y es lo que los Sixers esperan que Tobias Harris sea. Pero con un sueldo mucho mejor. Mentirada, Pablo, mentirada. Hasta que Maxi empiece a cobrar sus 30 kilos por año. Bueno, pero a ver, cada vez se cobra más, eso es cierto. Sí, pero 30 kilos merecidos. Tobias se los merecía, pues bueno, porque los pistos... Es que Tobias Harris es un jugador, Carlos, que no ha llegado a promediar 20 puntos su partido en ninguna de sus temporadas en la NBA. Y cobra lo que cobra. Es que cobra una barbaridad. Cobra 30 kilos al año. Es que es una salvajada. Es que ¿quién le pagó ese contrato a este tío? Que nadie duda de su calidad y que es un jugador muy válido para la NBA. Pero claro, 30 kilos me parece una barbaridad. Sí, de hecho, Tobias Harris a día de hoy se podría decir que es un jugador estrella estrella en su rol, ¿no? De tirador, de jugador exterior y poquito más, ¿no? Y Pablo, vamos a pasar al desastre de Hollywood. Pasamos al desastre de Los Ángeles Lakers porque ha empezado 0-3, Pablo. 0-3 de inicio de Los Ángeles Lakers. Algo que yo creo que no sorprende a nadie, ¿no? Porque otra vez un equipo que está como formado con pegotes, ¿no? De momento muy poco sentimiento de equipo. Pablo, tú ves a los Lakers jugar y dices, tío, es que cada uno va a su bola. Lebron se la tira en medio campo. Anthony Davis haga su bola también en el poste. El inicio de Westbrook ahora lo comentaremos porque es digno de analizar. Y pues la verdad que más allá de Anthony Davis, Lebron y Looney Walker, de momento en el equipo, poca cosa. Te voy a dar datitos, Pablo. Ahora mismo, en cuanto a puntos, son el equipo número 29 de la NBA. Es decir, el penúltimo peor equipo de puntos anotados. 103 puntos por partido y el peor equipo con offensive rating 92. Casi nada, ¿eh? Es que te quedas de piedra, macho. Casi nada. Sobre todo, yo quiero hacer varios comentarios sobre los Lakers y dejarlos ahí en el aire. Russell Westbrook, 47 millones está cobrando este año. ¿Qué haríais vosotros por 47 millones de dólares? Yo ahí lo dejo. Él hace poco, hace poco. Las cosas como son. Que sí, que es cierto que hay que tener respeto por un jugador que ha hecho lo que ha hecho en la NBA. Que sí, que yo lo entiendo. Que yo lo entiendo, pero a la perfección. Que sí, pero que no puede ser que el otro día se tire el tiro que se tira con dos arriba, creo que era uno arriba, sin agotar la posesión. Ya no demuestra tener mala muñeca para tirar y la racha en el tiro, el nefasta que está sufriendo. Sino que demuestra muy poco IQ y muy poco saber manejar el ritmo del partido, por favor. Es que Darius Thompson de Baskonia lo pones el otro día en los Lakers y te controla mejor el partido que Westbrook. Es que es la realidad, macho. Pero Pablo, el otro día el tiro estaba mal hecho porque quedaba bastante tiempo, pero incluso siendo Westbrook, ¿por qué tiras si es tu debilidad? Entra para adentro, saca falta o haz lo que sea, pero es que esa era la peor alternativa posible. Que agota los 24 segundos, Carlos. Es que no hay otra explicación. Es que era lo que había que hacer en ese momento. Bueno, es que la excusa ha sido de que si hacían un ataque rápido anotando, pues luego tienen otra posesión para anotar después. Pero si metes canasta los sentencias. Luego pasó lo que pasó. Mira, lo iba a decir, poco sentimiento de equipo. Yo tengo dudas, tú tengo dudas desde que lo ficharon, de que Darvin Ham esté cualificado para ser entrenador, no en la NBA, sino en los Lakers. Donde te miran todo con lupa, donde entrenas a Lebron y a Davis. Es que otra vez un entrenador novato me parece mucho riesgo otra vez que tomar. Poco sentimiento de equipo. Tienes razón, lo has dicho. Y poco, digamos, a nivel táctico. Estábamos viendo el otro día el partido y te dije, Carlos, después de que los Blazers sacasen de banda y, digamos, todo el mundo estuviese mirando a Lillard y se la dicen a Grant. Que eso estuvo muy bien, la verdad, muy listo Billups en ese sentido. Pero es que te dije, y ahora los Lakers se la van a dar a Lebron. En lugar de dársela a Davis, por ejemplo, cuando todo el mundo está mirando a Lebron, se la van a dar a Lebron y se la va a tirar con tres tíos encima. Y es que es lo que ocurrió, muy previsible todo. Entonces, si desde el banquillo ya tampoco das alternativas, pues pasa lo que pasa. Y ya por acabar, Lonnie Walker es un jugador bastante, digamos, que el contexto actual de los Lakers le está haciendo parecer mejor de lo que es. Con eso te lo digo todo. O sea, no es un jugador para ser el tercer espada de un equipo como los Lakers, ni de lejos. Y es que los porcentajes son tristísimos, de tres sobre todo. No la meten en una piscina, lo ha dicho Lebron. Hombre, 18% de acerto en triples, menuda barbaridad, porque el penúltimo equipo diría que ellos están treinta y pico. O sea, ellos están como 15% menos. El mejor Lebron para mí es el de los Caps 2016, 17, 18, sí, 16. Con Irving va a ganar el anillo, pero sí, para mí ese es el mejor Lebron. ¿Y qué equipo tenía, macho? Tenía a Channing Frye, tenía a Gerard Smith. ¿Quién más tenía? Tenía jugadores de ese estilo. Adela Vedoba. Jugadores que pueden meter triples abiertos. Los tiradores. Es que aquí no tiene tiradores. Pero es que tampoco hay que sentir pena por Lebron. Yo ahí lo dejo. Es que la gente que dice, no, qué pena me da Lebron. Perdona, los Lakers no hacen un movimiento sin que lo avale Lebron James. Exacto. Me arriesgaría a decir que los dos principales culpables de esta plantilla son Rob Pelinka y Lebron James. Punto. Podría ser perfecto. Es que es así. Entonces no hay que sentir pena por Lebron. Lo que tienen que hacer es moverse cuanto antes. Lo único destacable de los Lakers quizás es el buen nivel defensivo de Anthony Davis. Que parece que está recuperando de ese gran nivel defensivo que un día tuvo en los Pelicans. Incluso en la burbuja de Orlando. Y Pablo, pues terminamos con Memphis Grizzlies porque esta gente es absoluto showtime. 3-1. De inicio, Morant. 35 puntos por partido. Es que este tío no se cansa de meter canastas. Luego ayer, partidazo de Desmond May. 38 puntos. Oskar Erjaig en la victoria contra Brooklyn Nets. Que vaya tremendo partidazo. Que Morant también se hizo 38. Y bueno, pues hay que hablar de Santiago Aldama porque este tío está haciendo un inicio increíble. Muy buena defensa. Perfecto jugando en su rol. De hecho, es el mejor más menos del equipo. Santiago Aldama teniendo a Morant y a Desmond May al lado. Mucho ojo. Y anotando canastas clave y con muchísima calidad. De momento, pues está teniendo todos estos minutos porque está fuera el bueno de Jaren Jackson. Y vamos a ver luego qué rol tiene. Pero de momento se está ganando los minutos increíble. No, minutos va a tener aunque vuelva Jaren Jackson. El partido de contra Brooklyn ha aparecido esta noche un 2 contra 2. 38 de Morant, 38 de Bain, 37 de Durant y 37 de Irving. O sea, ha aparecido un 2 contra 2 callejero casi como quien dice. Tema Santiago Aldama. Bueno, tema a los Grizzlies en general. Sí que es cierto que ganaron en la prórroga a Nueva York. Luego sufrieron para ganar a Houston. Les pegó una paliza tremendada a las del que hablaremos en otro vídeo. Pero venían en Baja de Baca. Sí, pero por fin han ganado. Un partido serio contra Brooklyn, contra un equipo de cierta entidad. Y 3-1, gran inicio de temporada de los Grizzlies. Morant, increíble, sensacional, brillante. Todo lo que te diga es poco. Y Santiago Aldama, no jugó el Eurobasket. Se quedó entrenando en Memphis para ganarse un puesto. Ya el general manager y Taylor Jenkins en el media day de los Grizzlies, antes de empezar hasta la pretemporada, ya dijeron que estaban muy contentos y que digamos que de los novatos o jóvenes era el que más había progresado. Y lo está demostrando, tanto Jenkins poniéndolo como Aldama rindiendo en el campo. Y cuando vuelva a Jaren Jackson, como he dicho, va a tener minutos igualmente, yo creo. Y Aldama estamos ante un jugador que yo creo que se puede estar haciendo ya un hueco para mucho tiempo en la NBA porque es que está rindiendo en el campo, con el más menos, pero también con los números a nivel estadístico también. O sea, que es que está con muchos argumentos para jugar. Sí, sin duda. Yo dos cosas, Pablo. La primera, que la gente ponga cómo cree que va a quedar Memphis esta temporada porque Memphis puede ser una incógnita, ¿no? Porque te puede quedar desde sexto hasta primero, yo diría, ¿no? Porque han empezado muy bien. Y la segunda cosa, lo de que Morant meta también de tres. ¿Esto qué coña es, tío? Porque es que está con unos porcentajes tremendos. Se llama entrenar el tiro, ¿no? Sí, sí, pero ojo. Es que yo creo que entre unos partidos se ha metido cuatro de seis en triples o cuatro de siete en cosas así. Una barbaridad, ¿no? El nivel de Morant. Y metiéndolos en el clutch ayer contra los Nets. Metió una de triples en el clutch que digo, pero este gacho, tío. Es tremendo lo del bueno de ya Morant, Pablo. Y si no queréis decir nada más, terminamos el vídeo por aquí. Sí, cerramos ya. Cerramos ya, que ya llevamos un buen rato para que no se le haga pesadito a la gente porque vamos a hacer más vídeos. Con lo cual tampoco hay que comentarlo todo hoy. Así es. Así que nada, chicos. Despedimos por aquí el vídeo. Como siempre, suscribiros, darnos like, compartir. Seguidnos en redes sociales. Y que seguimos aquí a tope, Pablo. Que la NBA está que arde, la Euroliga está que arde y la ACB también está que arde. Así que nada, chicos. A tope, chicos. A tope, chicos. Un abrazo enorme.